Palomita mensajera Un clavela de mandarme una rosa y un besito Y algún día habrá de darme sus ojitos en un blanco listoncito Su mirada tan bonita, su lindo corazoncito Llévale este livio rojo al imán de mis amores Del agua azul encantada, en mi alma entre las flores Palomita mensajera, blanca flecha de cupido Llévale este livio rojo a la que me trae herido Un clavela de mandarme una rosa y un besito Y algún día habrá de darme sus ojitos en un blanco listoncito Su mirada tan bonita, su lindo corazoncito Llévale este livio rojo al imán de mis amores Del agua azul encantada, en mi alma entre las flores